En cuanto a mi siguiente como están, puedes enseñar a obtener guardar duro que se consigue la misión secundaria 119. Para obtenerla les recomiendo mucho hacerla con un amigo, si no les resulta posible entonces realicenla con un equipo normal. Debemos acabar antes de 9 minutos para activar el evento secundario y también debemos avanzar por las zonas en el siguiente orden. Primero archipiélago, luego glaciar y al final yermo. Es vital que acabemos tan rápido como sea posible, de preferencia antes de 6 minutos y medio. Para terminar a cada enemigo fuerte, o sea Cell, Freezer y Nappa así como Nappa o Saru, los debemos rematar con un ataque definitivo. Esta es una de las habilidades más complejas de obtener, sin embargo con este tutorial el trabajo se facilita. Sin más, espero este tutorial les haya gustado, soy Rascali y nos vemos a la próxima.